No parfagues ni un segundo, está por comenzar, Digimon, desde cero. Daí los niños elegidos se unen para salvar el Digimundo. Corro y avísale a tus amigos. A continuación, Sherex. Sherex. En un momento regresamos con Digimon Digital Monster. Estás viendo Digimon, luego Dave el Bárbaro y más tarde los Padrinos Mágicos. ¿Y lo vas a perder? Sherex. Guadalajos 12, SP de emergencia. Atención Rangers, nombre, rango y poder genético. Sidney Drew, yo soy la Ranger Rosa. Puño de acero, deténganse, estén bajo arresto. Power Rangers Super Patrulla Delta. Power Rangers, protectores del planeta. ¡Lista! ¡Sherex! ¿Cuál será el secreto para tener ese brillo? ¿Cuál será el secreto para que su pelo esté tan suave? ¿Cómo habrá logrado hidratarlo hasta las puntas? La revista Glamour descubrió el secreto para tener un pelo bárbaro. Un shampoo para el control de la caspa. Head & Shoulders. Hay ocho opciones. Y una especial para tu pelo y tu cuero cabelludo. ¿Y qué otro secreto tenés? Descubrilo y sorprendete. ¡Buenísimo! ¡Me tocó verde! ¡Eh! ¡Qué buena onda Serenito Color! Con Serenito Color transformá tu postre. Nunca sabés qué color te va a tocar. Dejá de usarme como excusa, Dieguito. ¡Espedificate! Ahora estudiar con banda ancha es más fácil y accesible. Conectate a Speedy desde 25 pesos por mes. 0800-2222-INTERNET. A las vitaminas, el calcio y las proteínas de crecer, súmale toda la fuerza de los Power Rangers SPD. Busca tres cascos en el dorso de todos los envases. Completá el cupón. Envíalo gratis por correo argentino. Y participá del sorteo de 20 poderosas peces y 400 Power Kids. ¡Empezá el cole con crecer! Continúa viendo Digimon. Continuamos con Digimon Digital Monsters. Estás viendo Digimon, luego Dave el Bárbaro y más tarde los Padrinos Mágicos. ¿Y no vas a perder? ¡Serenito! Este Serenito es un golazo. ¡Serenito es un sentimiento! ¡No podés parar! Nuevo Serenito edición de butana de vainilla con politas de tutti-frutti, celestes y blancas. En ocho semanas las cosas cambian. Mirá, largo, corto, amarillo. Pelado hubiera sido muy moderno. Esa mascota por la que lloró tu hijo ya no lo divierte. Y esa tampoco. Y esa, esa me gusta. Los lunes. Dieta de la luna es dieta del tío del pibe que pisó la luna. Y Pablo es más lindo que Diego, pero Javier es menos aburrido. Por eso ella prefiere a Maxi. En ocho semanas todo puede cambiar. Menos tu magistral, que es insuperable. Porque si usas de a gotita, magistral dura ocho semanas. O sea, dos meses. Y eso es mucho tiempo. Chicos, estamos más dormidos que la bella durmente. Necesitamos la superjugada de Yogurísimo. ¡Cabezazo maremoto! ¡Derechazo huracanado! ¡Pinal amarancho! ¡Sirena de fuego! ¡Jugá con cerdos de Yogurísimo y conoce las 16 superjugadas para ganar el campeonato del universo! Pégalas donde quieras o en el álbum. Sea un campeón del universo con la energía total de Yogurísimo. ¿Soñás con ser una princesa? Entonces, revista Disney Princesas es para vos. Las princesas de Disney te cuentan sus historias. Y te invitan a jugar y hacer manualidades para divertirse juntas. Disfruta de un mundo mágico. Buscá la cadena en tu kiosco con tu regalo. ¡Mira todo lo que hicimos con los danos útiles! ¡Apurate a conseguirlos! ¡Quedan pocos! ¡Quiero vencer! ¡Chicos! ¡Se han robado del Museo del Emperador el Sable Milenario! ¡Recupérenlo! ¡Sí! ¡Una trampa! ¡Y no tijeras! ¡Tomá! ¡Ay! ¡Si fuéramos más grandes! ¡Chicos! ¡Es el momento de Daronino con 4x4! ¡Sí, vino! ¡Nos ha ayudado aquí, sir! ¡Hasta la próxima aventura! ¡Daronino con 4x4! ¡Te ayuda a crecer! ¡Continúa viendo Digimon! ¡Quédate ahí! ¡Está por comenzar! ¡Lame el bárbaro! ¡Luego, Los Padrinos Mágicos! ¡Y más tarde un capítulo más de Los Padrinos Mágicos! ¡Sí, no vas a perder! ¡Shit!